Hola amigos, un saludo muy especial para todos. Hay personas que en los vídeos comentan que cómo es posible que uno vaya a tener una katana, que si es que uno va a salir con una katana a la calle, que cómo, que para qué se va a defender uno de una katana. Lo más curioso es que estas mismas personas son los que andan preguntando que cómo se hace la técnica del agua o cómo se hace la técnica de viento, de animes o de mangas que ven. Ahí es donde no entra la coherencia. Respuesta para estas personas. No, uno no anda con una katana en la calle por esta época. No, uno no se defiende de una katana por esta época. ¿Por qué habría que tener una katana en este momento en la calle? ¿Para qué? Pero si usted hace movimientos, ya saben que en el dojo trabajamos técnicas, formas de movernos, formas de esquivar, recreando la época samurai. Usamos katanas, usamos bokken, nos divertimos, aprendemos y de pronto con todos esos movimientos que usted hace, si alguien lo llega a atacar con un machete, con una varilla, con un cuchillo, quizás usted algo de eso que se ha aprendido a mover lo pueda practicar y quizás pueda salvar su vida. Dejen de fantasear tanto. Lo que se muestra de budo es fantasía, es práctica, es entrenamiento. ¿Por qué se lo toman tan personal? ¿Por qué creen que uno está enseñándoles a pelear con katanas? Eso es falso. Estamos mostrando cómo se efectúa un estilo marcial. Eso es todo. Al que le gusta, chévere. Disfrútenlo. Si a usted no le gusta, pues siga derecho, pero no comente estupideces. Un abrazo para todos.